Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Museo Unismático del Banco Central del Ecuador. Saludamos a la ingeniera Janela Donado, gerente general encargada del Banco Central del Ecuador, quien nos distingue con su presencia. Andrés Hernández, director de Comunicación Social del Banco Central del Ecuador, María Fernanda Ayala, coordinadora del Museo Unismático del Banco Central del Ecuador, amigos, amigas, colegas, compañeros de la norma en Mática. Ecuador ha sido, en estos dos días, entre ayer y hoy, sede de un importante acontecimiento. Fue la reunión de la Convención Iberoamericana de Monedas Conmemorativas, o la 11 serie Iberoamericana. Y este encuentro nos hizo tener a unos visitantes distinguidos que quiero también saludar. Martín Hernán Miranda, del Banco Central de la República de Argentina. Gonzalo Moreno Andorán, Fernando Fernández López, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de la Real Casa de la Moneda de España. Ognan Bello Dinartes, del Banco Central de Nicaragua. Luis Adolfo Ortiz Acosta, del Banco Central de Paraguay. Antonio Manuel Salgueiro Verdasca, de la Prensa Nacional, Casa de Moneda de Portugal. Queremos invitar a Gonzalo Moreno Laboral, que va a hacer la presentación de esta 11 serie Iberoamericana Maravillas Naturales. Buenas tardes, señora Gerente General del Banco Central de Ecuador, autoridades, representantes de los países iberoamericanos participantes en esta décima serie, señoras y señores, en igualdad de representantes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de la Alcanza de la Moneda, quisiera agradecer al Banco Central de Ecuador las facilidades y la amable acogida que nos han dispensado a todos los presentes para que pudiéramos celebrar en quinto esta y última convención de monedas conmemorativas, marco óptimo para la presentación de la décima serie Iberoamericana. Puesta en circulación una nueva colección conjunta que coincide en este 2017 con los 25 años de la serie Iberoamericana. Igualmente, debo también agradecerles a todos ustedes su presencia aquí y expresarse nuestra satisfacción porque, una vez más, las monedas dentro de nuestros objetivos países, Argentina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal, cumplen con una de sus funciones más importantes, como es la de servir de soporte físico para la ilusión del mensaje de raíz histórica y cultural. Las monedas no son hoy solo unos signos fiduciarios útiles para la adquisición de bienes y servicios, sino que forman parte indusoluble de la idosincrasia de cada estado, de la vida y lo cotidiano de las culturas y sociedades a las que sirven y por las que circulan. Las monedas de carácter conmemorativo suelen hacer alusión, recuerdo o celebración a acontecimientos o personajes de gran trascendencia histórica o cultural dentro y fuera de nuestras fronteras. De ahí, que el interés que suscita traspase el ámbito geográfico del país emisor. Desde aquel simbólico año de 1992, en el que, culminando un proceso de cerca de cuatro años, se produjo la misión de la primera sede iberoamericana, venimos apuñando estas monedas que retratan la singularidad cultural de nuestros pueblos, a la vez que también nuestros rasgos comunes. El hecho de que 14 países se pusieron de acuerdo para acuñar una moneda común, supuso un mito histórico, cultural, económico y político. Al mismo tiempo, esta común acuñación fue hecha de primer orden, puesto que contribuyó a sintetizar la fusión entre dos culturas muy distintas que se redujo hace ya más de cinco siglos. Para conmemorar, esta unión de culturas nació la sede iberoamericana y ahora, 25 años más tarde, vemos que la relación se ha hecho un hueco en la historia cosmática mundial. Todas las series han tenido la métrica del denominado Real de A8 o duro de Plato, pieza que durante siglos fue de uso universal y que se acuñó, como ahora vuelve sucedero, en las series de América y de la Península Oriente. A partir de la décima serie acordamos iniciar una nueva andadura basándonos en la métrica del Real de A4 para facilitar su mejor comercialización y variar la estética y hacerla más manejable para el coleccionista. Quisiera recalcar de este proyecto tan singular la trascendencia que supone y que refleja el alto clavo de crecimiento y colaboración entre los países que conforman esta comunidad y un estado. Nunca, en la historia moderna, un país habría estampado en un monedón, sin la primera detalla, su soberanía, junto a su escuro, los emblemos, los emblemas de otras naciones hermanas. Bajo lima general de encuentro de dos mundos, con lo que se inició la primera serie y que después hemos seguido manteniendo como carácter general, hemos ido evidiendo hasta diez series, dedicadas todas ellas a temas comunes, a nuestra historia y raíces culturales. Me gustaría, sin estanderme mucho, dar un rápido repaso a cada una de estas series que después de la referida encuentro de dos mundos, sucedió una segunda dedicada a animales en peligro de extinción. En la tercera serie elegimos un tema mucho más lúdico, como corresponde a nuestra cultura, danzas y trajes típicos. Con la cuarta serie, dedicada al hombre y su caballo, hicimos un homenaje a un nuevo animal que tanto contribuyó al desarrollo económico y cultural de nuestros pueblos. En la quinta serie, el protagonismo fue para el verdadero motor de la unión de nuestras naciones, la náutica, una colección bella por la plástica de los diseños de las monedas que se apiñaron. En la sexta serie, quisimos hacer un ejercicio de historia con arquitectura y monumentos, en el que se plasman verdaderas ideas arquitectónicas. En el año 2008, coincidiendo con la Olimpiada de Pekín, emitimos la séptima serie, dedicada a los deportes típicos, dedicada a todos nuestros atletas que se esfuerzan y nos demuestran que los límites humanos están cada vez más llegados. Posteriormente, en el año 2010, emitimos la octava serie dedicada a las monedas históricas iberoamericanas, en la que pudimos disfrutar de magníficas reproducciones de monedas del pasado, acumulaciones de nuestros días por diseños del básquet. En el año 2012, pusimos en circulación, cumpliéndose el vigésimo aniversario de la colección, la novena serie de la mexicana, a la que puntulamos de esta manera, 20 aniversario. Con ella, quisimos, en los diseños, hacer un homenaje a las ocho series anteriores, intentando reunir la moneda, los diseños de las monedas de las ocho colecciones anteriores. Para terminar, en el 2015, emitimos la décima serie dedicada a nuestras realidades culturales. Después de este resumen de la serie de series americanas, y abusando de su paciencia, me gustaría presentarles las diversas monedas que conforman la undécima serie de la americana, que hemos preparado los nueve países participantes bajo el título de Maravillas Naturales, y que van a morir ir admirando la pantalla. Esta serie presenta la gran novedad de llevar por primera vez el reverso de la moneda colombiana. Por orden alfabético, empezamos por Argentina, que presenta un billodiseño de las serranías del Cormacán. Toda esta serranía fue declarada por la UNESCO en el año 2013, patrimonio de la humanidad. La siguiente moneda, Cuba, nos presenta una composición donde se presenta una vista del Valle de Viñanes, ubicado en la occidental provincia de Pilar del Río, también declarada por la UNESCO como un parque nacional por la UNESCO. La moneda de Ecuador se representa el parque nacional de Cotopaxi, con una imagen de Cotopaxi, el volcán activo más alto del planeta. Quisiera destacar que en una votación hecha de todos los países participantes, ha sido elegida como una moneda con el mejor diseño. La moneda que ha acuñado España reproduce un pequeño detalle de la llamada Playa de las Catedrales, situada en la norteña provincia de Grupo. Se le llama así por el conjunto de acantilados, que escupidos por el viento del mar, forman unos cólidas y arcos muy espectaculares. La siguiente moneda corresponde a Guatemala, que nos presenta una bonita imagen del lado azul blanco, enclavada en una cadena volcánica llamada Los Chocoleos, de la cual forman parte tres importantes volcanes, Atizán, Tolimán y San Pedro. Nicaragua presenta el volcán Momotombo, el más emblemático de los 19 volcanes que se encuentran en su territorio. Su nombre, en lenguaje indígena, significa Gran Cumbre y Río. La moneda de Paraguay representa los altos del Monday, constituidos por tres calorosas caídas de agua en el río Monday, con correctas metros de altura cada uno. Perú nos ilustra su pieza con un bello paisaje del cañón de El Corca, ubicado en el departamento de La Equipa, en el sur del país. Diversos agentes, como agua, viento, han actuado, ocasionando el desgaste y la modificación del valle de El Corca a través de diversas edas geológicas. Por último, la moneda de Portuguay es una imagen de un millogelario de la isla de Madrid, que forma parte del archipiélago del mismo nombre, formado también por las islas de Puerto Santo, Islas Salvajes e Islas de Sierras. Para finalizar, deseo hacer una breve referencia al reverso común de todas las monedas, en el que como las anteriores series interamericanas figuran, circuntando, el escudo central de cada país, los emblemas en álbicos de todas las denominaciones participantes de una serie. La serie se completa con una medalla de plata, con la misma métrica alusiva a la removeración como viene siendo habitual en las últimas ediciones. En su diseño, nuestros preparadores han querido un asma el espíritu de unión, que siempre ha guiado a series interamericanas desde hace 25 años. Antes del despedido, solo me falta agradecer a los representantes de todos los países participantes en esta décima serie por su trabajo, ilusión y determinación, que ha permitido llevar este proyecto a un término y hacer de esta serie una realidad. Realidad que esperamos que vuelva a utilizar en el futuro con nuevas emisiones y dar las gracias también a la residencia, gerente, dirección y empleados del Banco Central del Poder por su colaboración, hospitalidad y apoyo en esta presentación, que con su ayuda están realizando en este magnífico foro en la línea ciudad de Quinto, ciudad y en un asunto atractivos, turísticos y culturales, una unión extra histórica y histórica. Finalmente, agradecerles a todos, ustedes su presencia, atención y paciencia. Muchas gracias. Invitamos a la Ingeniera Narema Donado, gerente general del Banco Central del Poder. Buenas noches, señoras y señores miembros del Comité de Coordinación y Seguimiento de la undécima serie liberamericana, representantes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda, delegados de bancos centrales, imprentas de seguridad, casas de moneda y museos de Argentina, España, Nicaragua, Paraguay y Portugal, queridas compañeras y compañeros, apreciados invitados. Es un altísimo honor dirigirme a ustedes esta noche desde el edificio que fuera la primera casa del Banco Central del Ecuador, fundado un 10 de agosto del año 1927. Aquí, en el corazón mismo del centro histórico, más hermoso y mejor conservado de América Latina, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO en el año de 1978, y cuna de ideales y pioneros libertarios en América Latina. Bienvenidos a esta ciudad centenaria del 20, destino turístico líder en Sudamérica. Bienvenidos a la franciscana ciudad de Quinto. La serie iberoamericana, desde su primera emisión en 1991 y ahora con su impronta de 2017, ha sido bien recibida por la comunidad numismática internacional. La acuñación producida en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda, no sólo se limita a la mecánica traslación del diseño original, sino que logra el tono pertinente en constante deseo de renovación a la hora vista como un tono homogéneo, de imagen artística, acompañada de novedosos procedimientos tecnológicos. Las series iberoamericanas no sólo conforman interesantes conjuntos numismáticos destinados a la formación de colecciones, sino que son también sustanciales registros de la memoria social y natural de nuestros pueblos hermanos. Evidentemente, existe una estrecha relación entre aspectos sociales y culturales y los diferentes campos de la investigación numismática. Una labor que debe perdurar para que tanto los estudios históricos en general como los numismáticos en particular aporten a los verdaderos requerimientos y cambios que demanda la sociedad propia. Las instituciones que hoy nos convocan son parte del patrimonio histórico y económico de Iberoamérica. En nuestro caso, este edificio fue sede de los inicios del Banco Central del Ecuador, fundado sobre la base de los valores de la Revolución Juliana del 9 de julio de 1925. Tiene el mérito de iniciar el proceso de creación de un banco nacional en el sol que hiciera frente a los gobiernos plutocráticos de la época. No fue sino hasta la Constitución de la República aprobada en el año 2008 donde se fijó una ruta transformadora con la cual el Sistema Financiero Nacional trabajaría mancomunadamente con el Gobierno Central y con las instituciones del sector público que la integra en pro del desarrollo y bienestar del pueblo ecuatoriano. El Banco Central del Ecuador es tan solo una muestra de la transformación que vive nuestro país. El sector económico ha recuperado la competencia y la capacidad regulatoria del sector financiero potenciando a través de instrumentos de política económica dirigidas al acceso y la distribución de la riqueza en igualdad de condiciones. Finalmente, valga la oportunidad para señalar que la integración regional y mundial se la vive también desde los espacios culturales. Contar con una colección de monedas con diseños de lugares tradicionales, turísticos y representativos de países hermanos iberoamericanos y en el caso nuestro, Ecuador, donde exaltamos la majestuosidad del volcán Cotopaxi como un símbolo de la belleza natural de esta tierra predilecta, para el Banco Central del Ecuador es un verdadero privilegio. Sin más, extiendo un sentido de agradecimiento a todos quienes hicieron realidad la emisión de la undécima serie iberoamericana a la cual auguro el mayor de los éxitos y a todas las delegaciones que más queremos estaría en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, Ingeniera, por su intervención. Y estamos llenos de a veces de sorpresas como la noticia que González nos compartió de la selección de la pieza de Ecuador entre el mejor diseño. También es lo que compartimos con la República Hermana de Argentina, que también coincidió en que los participantes en esta convención designado como la mejor en la justicia. Esto sería una sorpresa también que le damos. Otra sorpresa es que Gonzalo Moreno, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Casa General de Moneda de España, va a hacer entrega formal de la pieza del Ecuador a la Ingeniera de Aníbal Donado, gerente general del Banco Central de Ecuador. Agradecemos la participación, la asistencia de ustedes en este emblemático sitio, como mencionaron, fue por 40 años sede de Banco Central de Ecuador, especialmente en esta área donde ustedes están, fue el área de la gerencia y de la Junta Monetaria. Y creo que también tenemos en marzo 3, nos había anunciado también Fernández, que se va a hacer entrega también de una medalla que forma parte de esta colección a todos los participantes. Gracias.